de paseo en un tren con tu bebé. Hola, ¿cómo están? Yo soy su amiga Anaminta Ortiz y en esta ocasión les doy la bienvenida para vivir con nosotros la experiencia de viajar en un tren. En nuestra ciudad se encuentra la estación de ferrocarriles García y ahí nos permitieron realizar esta interesante actividad. ¿Nos acompañan? Buenas tardes niños y a todos los papás sean bienvenidos a la estación García del ferrocarril Tijuana-Tecate. Señor Miguel, fíjese que traemos aquí niños pequeños como podrá ver, pero están muy interesados en conocer acerca del medio del transporte en el tren. Muy bien, claro que sí, pues hoy van a conocer algo acerca del ferrocarril, de las vías, van a conocer los coches de pasajeros y bueno, sabrá algunas otras sorpresas más. Sean bienvenidos. Lo primero que hicimos fue reconocer el lugar y observar por dónde viajan las ruedas del tren, o sea, las vías, y las aprovechamos para que los chicos las recorrieran un poco caminando, caminando hacia adelante, caminando hacia atrás, pasando de una a otra, brincándolas, de un lado al otro, como sea. Han de saber ustedes que cuando los niños inician sus procesos de asimilación de experiencias y aún no hablan, ésta se da gracias a las experiencias motrices, mediante las cuales se efectúan un sinfín de conexiones neuronales muy convenientes para desarrollar la habilidad de la inteligencia. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues que se asimilan las experiencias y después se sabe cuándo volverlas a usar de acuerdo a las nuevas experiencias que se viven. Después de esto conocimos un auto, Armón. Lo aborda una tripulación, una tripulación que son expertos en lo que es la vía y cada mañana hacen una supervisión de todo el tramo por donde va a cruzar el ferrocarril para checar de que todo esté en orden, de que no haya algo fluyendo la vía, de que no falte alguna pieza, de que para, más que nada para vigilar la seguridad del ferrocarril. Observamos las ruedas del tren y la forma en que se guían en las vías. Una vez supervisado cada detalle para el buen funcionamiento del tren, nos dispusimos a abordar. ¡Qué emoción! Ya llegó la hora de partir. Saquen sus boletos. Los invitamos a acompañarnos. ¿Te has subido en un tren? Hoy es un maravilloso para hacerlo. Una vez a bordo, y por supuesto, a través de una ventana, estamos listos para disfrutar del camino. ¡Todos a bordo! ¡Vámonos! Nuestro destino, la presa. Y en el camino, además de observar árboles, casas, algunos animalitos, talleres y un sinfín de cosas que creen, atravesamos un túnel y pudimos experimentar la obscuridad por algunos segundos. ¡Guau! Después de esto, finalmente llegamos a la presa. ¡Qué espectacular está nuestra presa! Nuestros anfitriones han sido espléndidos con nosotros y nos encontramos infinitamente agradecidos con ellos. Ahora es momento de regresar. Pues, ¿qué tal con nuestra aventura? Muchísimas gracias, señor Miguel. No, no, de nada. Muchísimas gracias. La verdad es que se han portado espectacular con nosotros y ahorita ya estamos finalizando nuestro paseo. Una vez de regreso a la estación, bajamos con precaución y como nuestro paseo ha sido corto y bastante interesante y entretenido, los niños todavía quedan con un poco de energía para darle una última recorrida a unas vigas que nos encontramos parecían similares a las vías del tren. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo segmento, no se lo pierdan, aquí con tu bebé. ¡Hasta pronto!